Jorge Salgado Me toco quedarme atrás por cosas del destino Tuve para progresar que buscar otro camino Pero me he dicho olvidar, yo siempre te voy a amar Y solo le pido a Dios que me vuelva a unir contigo Para darte mil besos, para sentir tu cuerpo Para sentir que nunca, nunca más voy a estar lejos de ti Porque este amor, porque este amor es como los de antes Es como el de escalón a con la malle Como dice esta letra es otro nivel Yo junto a ti, me siento el hombre más feliz del mundo Sin ti mi vida soy un vagabundo Por eso quiero estar cerca de ti Para darte mil besos, para sentir tu cuerpo Para sentir que nunca, nunca más voy a estar lejos de ti Porque este amor, porque este amor es como los de antes Es como el de escalón a con la malle Porque este amor, es otro nivel Y cuando aprendas a amar, aprenderás a vivir ¡Adiós! ¡Upa! ¡Josge Muñoz! ¡Para Jorge Luis Alfonso Lombre! ¡Aquí está su pollito! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Para Jorge Luis Alfonso Lombre! Mi cuerpo en otro lugar, mi alma en el mismo puesto Yo no te podría olvidar, ni tampoco lo intento Y te digo la verdad, no te dejo de pensar Porque está pensando en ti, se acaban mis tormentos Recordando tus besos Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir que nunca, nunca más voy a estar lejos de ti Porque este amor, porque este amor es como la sabana Tan lindo como mi valle del alma Mi amor, yo sé que nunca te voy a olvidar Es como el sol, ardiente en las playas de Santa Marta Y mi guajira cuando se engalana O Cartagena y sus lindas murallas Vámonos pa' la sabana ¡Vámonos pa' la sabana que yo te voy a llevar! Y después a parrandear Y a gozar allá en el valle Y después a parrandear Y a gozar allá en el valle Y en mi sabana Álvaro Morales Paula Sarazar Y Oscar Mario Heredia ¡Vámonos pa' la sabana que yo te voy a llevar! ¡Vámonos pa' la sabana que yo te voy a llevar!